Según el Instituto Meteorológico Nacional, el Cerro de la Muerte sigue reportando temperaturas bajas durante esta semana. Para este jueves, la que registra la menor en todo el país de 4.7 grados, y es la misma que se percibió durante el miércoles, mientras que el martes anterior fue de 4.8 grados y el lunes fue de 4.9 grados. Cabe indicar que este lugar se caracteriza por el clima frío, reportando temperaturas entre 1 y 13 grados, aunque en ocasiones pueden ser más altas o hasta menores. Cuando la temperatura es muy baja, en este macizo se reportan fuertes vientos, neblina y hasta la formación de escarcha.